Último día con esta vista y hasta el solecito afuera, miren qué hermosura. Ay, el aire se siente súper fresco, miren aquellos. Tienen hasta su propio chef ahí, o sea, en qué pregado. Son las suites más caras, también creo que aquellas tienen alberca, entonces también creo que aquellas son más cariñositas. Pero aquí está precioso, a mí me gusta, no estuvo tan caro. Hoy nos vamos al otro hotel, entonces disfruten la última vez de esta vista. Ya andan chiquillos en la playa, son las... No me digas que no, se cargó 7.46 de la mañana y ya hay niños allá, en la playa. Nosotros ya alistándonos para ir a desayunar antes de irnos y ya está todo. Hola. Hola. ¿Qué estoy usando? Este no se ve. Este que lo agarré en Fashion Nova, me encanta. Lo único que no me gusta es que no tiene bolsa. Me hubiera gustado que aquí estuviera la bolsa, porque pues el teléfono lo tengo que estar poniendo. Este y este trajecito, me lo vieron. Está súper lindo. Me gusta mucho, está súper cómodo y me encanta. Es beach cover, pero lo voy a usar también allá de pijama o de vestirse o no sé. Pero está bien padre. Y ya. Nos vamos a desayunar. Ando quemadísima. Ay Dios, apenas me vi, estoy en mi grita. Ando súper quemada. Vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Corren, 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 corren. ¿Cuál número? ¿Fight? L. Para el lobby. A comer. ¿Sí? Sí. Miren, aquí está, se está tostando el pan. Y aquí hay mermelada y mantequilla. Este niño quiere un sándwich de mermelada. Entonces aquí se consiguió y lo agarras de abajo. Agarra tu strawberry jam y aquí hay de diferente pan. Puedes escoger el pan que quieras y tostarlo. Quiero queso, quiero queso. Miren, ahí están de este, papas con chorizo. Agarra. ¿Te ayudo? Quedito, quedito para que no vayas a tirar. ¿Ya? ¿Ya? Frijoles, plátanos, arroz, otro chilaquiles, creo que, oh, chilaquiles de mole. ¡Ay, me lo guié! Acá están los fries, mira. Sí, pues agarramos el yogur. Un albú. Aquí están. Ya, ya, ya. Agarra ya o con esas. Y un yogur. Y acá tienen los yogures de todos los sabores. Ábrele y ahí de presa. Este. Aquí ponlo. Y agarre su platito. ¿Quieres un pan o algo? Aquí tenemos, miren, los panes, las conchitas, las orejas. Estos son rellenos de piña. ¿Cuál quieres? Este tiene aquí, ¿no? Ah, ese no sé. Ahí ya lo agarraste, ya lo pones ahí. ¡Ay, el sal! ¡Ay, el sal! Estaba viendo por qué estoy hinchada. Siento los ojillos hinchados. Dicen que el agua salada, yo creo que el aire... Porque siento la carita media hinchadita. Más aquí, más abajo de los ojos. Ya, vamos a agarrar nuestras maletas y nos vamos a nuestro siguiente destino. Miren qué hermosura. Ahora sí, el solecito está caliente, caliente. Qué belleza, qué belleza. Esperamos regresar el próximo año a este hotel. Porque me encantó. Vámonos al siguiente. ¡Eh! 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 Ya llegamos, miren, Nickelodeon! Estamos en el hotel de Nickelodeon. Súper contentos. Vamos a ver ahí adentro. ¡Eh! El hotel está súper lindo. ¡Miren! Y grandísimo. Estamos esperando agarrar el bloqueador. El salpa y el parque de agua. So I have to be switching side to side. ¡Ay, qué rico huele! ¡Mira! ¡Mira, Mateo! ¿Quieres ir ahí? ¡Tati, ven! ¡Mira, Mateo! ¡Mama! ¡This one! ¡This one! ¡This one! ¿Sí? ¡Oh, Milton! ¡We never find Flamethen! ¡No, no, no! ¡No lo pongas aquí adentro de mi gusano! ¡Pensas que nos estamos queriendo robar! ¡Miren! ¡Ya estamos! ¿Qué es esto? ¡Shh! ¡Miren! aquí es la recepción aquí es el parque de agua allá, por allá están las habitaciones todos se llevan en ese carrito si quieres, hasta aquí Rafa, cuidado con los bebés que no los de este hasta los carritos, esos carritos te pueden llevar, ahí nada más que quisimos caminar porque como, me dice es 40 segundos caminando y 20 segundos en el carrito digo, no, pues 40 segundos caminando, pero de allí, de allá de las habitaciones se pueden llevar acá y ahí van los carritos, miren vamos al parque de agua y con nuestros brazaletes podemos entrar y salir todas las veces que queramos puede venir la gente nada más al parque de agua agárale las manos, por favor pueden entrar nada más con el brazalete, pueden entrar no digo, pueden entrar venir y ahí va entrar solo con pueden entrar pagada y pueden entrar solo al parque sin quedarse en el hotel pero como nosotros venimos también al hotel ahí estamos la entrada está por una por acá por como una tiendita pero oh my goodness mira que bonito hay muchos si pones en en tiktok si pones nicolori resort te salen muchos mira hay una lazy river está solo aquí no hay nada de gente está está súper lindo mira está haciendo calor pero sí está un poquito nublado no está tan caliente ay que hermosura mira oh those lights are huge camina 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 i keep waiting all the way over there camina 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 Y en frente de mi, right here, we have the kids and girls. ¡Vamos chicos, vamos! Ok, ya que están más o menos un punto, listos para comenzar. Así que todos nos vamos a ir para abajo. Los shows de entremedio nos metimos al Lazy River. Nomás que es una alberca que va alrededor, que nada más como que flota. Pero mi teléfono no tengo para, bolsita para que no se me moje. Me da miedo tener arriba porque se me va a mojar. Y aquí está carísimo, aquí está carísimo. Una taza que está hermosa, 60 dólares. Entonces no quiero comprar el decobertor porque por 60 dólares puedo comprar otra cosa. Todavía no nos dan el cuánto, entonces venimos a comer. Vinimos a ver todo el parque de agua. Miren a mi papi chulo ya está bien quemado. Parece langostita. Aquí también ya está bien. Sí. Ya está bien quemadito. Y este y yo no nos quemamos nadita. Pero estamos agarrando comida. Allí en ese restaurante. Que es nomás de hamburguesas, hot dogs y sodas. Hay otro por allá que es también y tienen más diferentes cosas. Pizza y pollo y todo eso. Entonces vamos a ir a tratar después. A las 4 nos entregan el cuarto y vamos a ir a verlo. Y luego ya regresamos otra vez acá si quieren seguir. Los niños podemos entrar y salir las veces que queramos. Entonces está padre. Agaré un hot dog y está buenísimo. Tienen restaurancitos como snack. Están bien ricos. Están bien ricos. ¡Mateo! ¡Mateo! Se van a subir este tobogán. Ahí está Mateo. Se va a aventar y es aquí. Es cortito. Estamos en área de chiquitines. Este es más chiquito. Ahí están mis pies. Miren. Bien poquito. Me estaba dando el dedito para arriba. Ahí viene. Este es el área de chiquitines. Miren está ahí bien mojita. Estoy buscando a Rafa. Te está subiendo de ahí y te despita. Por aquí van a salir Mateo y Tatiana. No. Acá. Acá está Mateo. Ah, Rafa. Ahí vienen. Míralos. ¡Eh! Bien despacito. Acá está otro lado, miren. Ahí está donde estábamos. Ahí está padre. Acá está el otro lado, mi amor. Allá está la otra, Lazy River. ¿Dónde? Están súper contentos porque van a conocer. Buenos días. Tardes. Hola, Bob. Hola, Patricio. Saludos a Natiana y a Mateo. ¿Ya viste, Bob? Eres tú y Patricio. Qué gran abrazo, Patricio. Eso. Listo. Vamos de regreso al lobby a agarrar la llave de nuestro cuarto. Bueno, esta es la llave, pero agarrar el cuarto, el número del cuarto. Aquí es donde está el parque. Y acá. Está bien quemada. Está bien el sol, ahora sí. Ahora sí está. Está canijo el solecito. Está bien linda la tiendita. Y agarramos uno de estos para poder poner el teléfono y no se me moje. Ya mañana ya voy a estar más activa, haciéndole los videos más de todo. Pero ahorita me da miedo mojar mi teléfono porque no quiero que se me eche a perder. Y ya vamos a nuestro cuarto. Y nos parece un rayo. Es muy bonito. Agarrate y no te vas a salir, ¿eh? Vamos, pero parece un juego. ¿Cómo se llama? Un ruso. Un ruso. Un ruso. Un ruso. Oh, my gosh. Oh, looks like the suit from the ride, the suit ride. De ahí es donde estábamos a la be, ahorita nos va a llevar al cuarto, a los cuartos. Amor, no. Tati, esto es un ruso. Uuuh, haciéndole la esponja. ¡Mamá! vamos entrando vamos a agarrar la reacción yo creo que ese es el cuarto que se conecta al otro cuarto miren esto mateo ven miren qué bonita es una alberca que va con el trato miren la vista de la playa qué hermoso mamá, esto es para el trato, tal vez esto es un puro es un puro oh, ¿puedo ir? sí miren la alberca que tiene, se unen con este vente para acá vente para acá aquí pueden nadar los chiquillos cuando ya se cerró allá está padrísimo hay mucho sargazo, se dice ahí en la alberca, en la playa que se me hace bien raro porque es un hotel de lujo, según quién sabe, a ver al rato qué hace, hace allí entrando tenemos el clóset, aquí es creo que donde ponen la comida cuando la traen y luego aquí son las batas y el burro para planchar aquí tienen un espejo, ahí estoy yo vamos de este lado aquí tienen un adornito y tienen aguas nos dijeron que tenían barra dejen ver que soda, chocolate, leche de chocolate, cerveza para las nieves, aquí tienen unas papitas aquí no tienen nothing de aquí, aquí estamos todos para guardar la ropa más almohadas, cobijas, qué rico otro clóset la caja fuerte de este lado tenemos la cama miren qué cosa tan bonita el teléfono, una tele de este lado tenemos una tina enorme acá está el baño el excusado la regadera, qué rico porque hay veces se quiere bañar uno y el otro quiere usar la taza y pues no, verdad ahí estoy yo otra vez para secadora, para lavarse hasta pesa para pesarme ay, lo peor que quiero ahorita lo único que no quiero de aquí tenemos la área para relajar chocolatito, lechita de chocolate para los niños un sillón, este sillón se hace cama aquí hay otra cama que está un poquito difícil de guardar ahí está otra cama otra tele lo más padre de aquí es esto acá tiene para sentarse uno y luego miren la alberca para los chiquillos está poderísima ay, qué padre aquí fácil y luego está la playa allá y se ve no sé vamos a bajar al rato a ver qué onda y creo que aquí hacen un bar creo que abajo hay otra alberca no estoy segura pero vamos a ver explorar al rato ya cambiaditos bañaditos para ir a comer a ver cómo está amigos la peinadura ya vamos para el lobby el carrito de vuelta de regreso al lobby tenemos reservación en un restaurante allá atrás aquí es pues cuidado con la bebé el hotel fue blanco blanco ¿verdad? este es el restaurante de las tortugas ninja mira Mateo ahí hay otra ninja miren esta vista que hermosura tenemos una pared y está hermoso este restaurante miren qué bonito nos trajeron nuestras bebidas es muy bonito van a hacer su propia pizza a los niños ay se me hace tan tan lindo les van a dar una de esas pizzas y sus ingredientes para hacer su pizza dale así grandota grandota mi amor así quedaron las pizzas ahorita las van a meter al horno están todos los niños haciendo su pizza ay qué cosa tan hermosa esto está precioso precioso porque miren cada chiquillo hace su pizza miren esto se ve delicioso eso está si vea lo que ve está buenísimo calzón a ver Rafa miren qué rica la lechuga que aquella chamaca me robó provechito qué rico qué rico vamos a comer así es como quedaron las pizzas miren la de Mateo ya no te las comas la abuela es mejor vamos a ir vamos a ir a ver la área de niños tienen lo mismo como que el otro donde podemos ir aquí estaban los monitos donde podemos dejar a los niños y nosotros tienen un nightclub también y puede está jugando este con el donde podemos ir por acá no donde podemos ir a un nightclub pero no no los vamos a dejar pero vamos a ir a ver la área de niños a ver qué tal loco ahí está sí a ver si está abierto no veo nada qué loco loco tus shorts tienen que donde está tati yo estaba vestido en todas las y me voy muy rápido sí mira aquí otra ¿te love tati? esta es la área de niños miren qué bonita acá tienen películas Tatiana ven o no no vengas mejor no aquí es donde hacen las actividades con los niños ay mira qué bonito y ahí hay otro igual no pensé que era este dile hola calamardo eso qué bonito abrazo muy bien familia dos de cada lado en el centro por favor eso perfecto ¿te gusta? familia ahora vamos a hacer pose de brazos cruzados y con cara de gruñones como calamardo un viendo la cámara todos eso una dos tres perfecto una pose de ballet pose de ballet enseñales cómo calamardo así mero una dos tres perfecto ahorita pregúntale vamos a ver un show Dunno lupa un día lupa lupa t y 1 2 i want to be up and this way and this way want to flash to bring oh oh you got it so it looks outside there is another garden there is one that said there is a bar yes there is a bar there in the middle mama what? look at it look at the light of the garden we are finished see you tomorrow we are dead see you tomorrow bye